Música Me complace veros de nuevo, penitente. Sois testigos de la libre brondad de vuestra propia culpa. ¿No es hermoso? Una forma inmaculada nacida de unos padres con nombre de pecado. Penitente, retornad cuando la culpa os queme la sien. Mi propósito os hará liberaros de vuestra carga. No, no, no. Gracias.